Compro 4 kilos de manzanas, 10 de peras y 5 de peras y 8 de sandías. Y pago 38 euros. ¿Cuánto me cuesta todo? Cada cosa. ¿Cuánto cuestan las peras, las manzanas y las sandías? Primero, ¿cuál es la incógnita? ¿El precio de las peras, de las manzanas o de las sandías? ¿Cuál le pongo a X? ¿La de las manzanas? Vale. Pues un kilo de manzanas vale X. ¿Las peras me cuestan el doble? ¿Cuánto costarán las peras? 2X. ¿Y las sandías que me cuestan lo mismo que las peras y las manzanas juntas? Lo mismo que peras y manzanas juntas. No. Me cuesta lo mismo que esto más esto. 3X. ¿Vale? Esas son las incógnitas. Lo primero es definir las incógnitas. Con una me vale. Porque me dan la relación que entre peras y manzanas y sandías, peras y manzanas. Entonces, con una incógnita ya tengo los precios de las 3. Y ahora me dicen que compro 4 kilos de manzanas. ¿Cuánto pago por 4 kilos de manzanas? 4X. Cada kilo vale X. Compro 5 kilos de peras. Pues 5 kilos por lo que me cuesta un kilo de peras, que es 2X. Y 8 de sandía. ¿Cómo me cuesta cada uno? 3X. Sería 8 por 3X. Esto es el dinero que pago y me dice que en total son 38 euros. ¿Vale? 4X más 10X más 24X. Tiene que ser 38. 24, 14. 38X igual a 38. Por tanto, el kilo de manzanas es 1. Cuesta 1. El kilo de peras cuesta 2. Y el kilo de sandía cuesta 3. ¿Cómo te ha quedado?